saluditas saluditas que ya ya hola querido mundo soy yo su dios todopoderoso el peluche en el estuche hola familia como estan sean bienvenidos una vez mas a actor peluche en el estuche, el día de hoy nos encontramos aquí con este pinche canal a ver si le remantamos el rating, quédense con nosotros y vamos a comenzar con este video, con un grito de gana, peluche del estuche, andamos en Tepoztlán, un pueblito bien bonito, que no se nada de él, pero sabemos que hay acá, y para que no fueran reconocidos, se ponen la mascarita de ahí queda esta danza, este mezquiza, llamado danza de chinelos, es que si me quedo esa duda y hay alguna fecha en específico en la que lo hacen o es todo el año? En Tepoztlán, fue nunca por la pandemia, se ha suspendido dos años, pero generalmente se hace Prado antes del miércoles de febrero. Ok, ok. ¿Qué es eso? Que elegancia la de Francia. Chapulines al mojo de ajo, ¿gustan una cucharita o está bien? Una cucharita por favor. Vale cuñiz, por el video, la cuñiz va a probar los saltamontes, los chapulines, los chapulines al mojo de ajo, uno tuyo, órale, me vas a despreciar, ponme la cucharita. ¡Ay no! ¡Ay no! Ahora suena, 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 suena. Puedo hacerlo en la mano, ahí está, ya no hay vuelta para atrás. ¡No! Ahí está, mira. Aquí están los dos, ¿va? Sí. Dale, ponlo. Agárrenla porque siento que se ha echado para atrás. Vale, una, dos, tres. ¡No! 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 Ya, cuñiz, yo soy muy bailiente en muchas cosas. Me poso, pero sabroso. En muchas cosas soy bailiente, pero esto me superó. ¡Qué decepción! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! hermano, sabe bien gacho. Vamos a probar los chapulines con mamá. Al mojo de ajo, por cierto. No pienses que te estás comiendo un chapulín, sino nada más masticalo y para adentro. ¿Ya? ¿Saludita? Dale. Masticalo. ¿No se va nada? ¿Ya? ¡Sabroso! ¿Cómo es el timón y coman? ¡Viscosos, pero sabrosos! Pero di lo que vamos a hacer. Bueno, pues vamos a tomar mezcal. Mezcal de pechuga que es supuestamente el mezcal puro pru. ¿Ya lo tiraste? No, ya hice otra. ¿Una? ¿Una? ¿Una, dos? ¿Una, dos? ¿Una, dos, tres? ¡Mmm! ¡No manches, güey! Cala, ¿verdad? Que tenga la experiencia de pagar ella sola. ¡Ah, de no, dos, tres! ¡Ah, de no, dos, tres! ¡De! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Ay, no se me muestra! Mira, mira esta delicia. ¡Mira! ¡Mira, mira esto, delicioso! ¡Mira, mira esto, delicioso! ¡Mira, mira esto, delicioso! ¿buena? ¿quiero? ¿quiero? muérdela ¿está rica? más o menos adiós México fue un placer que nos tuvieras aquí nos vamos díganos adiós